Gracias porque tu presencia santifica este santuario. Imploramos que también santifique nuestras vidas. Adoramos tu grandeza y reconocemos tu amor y tu misericordia para nosotros y por eso te tributamos adoración en esta ocasión. Permite, oh Dios, que cuando tu palabra se abra, también nuestros corazones y nuestras mentes lo puedan hacer para recibir tu palabra y vivir y andar en armonía con tus enseñanzas. Permite que cuando salgamos, salgamos bendecidos, perdonados y dispuestos a compartir tu amor con otras personas. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que nos da una rica mañana. No hay frío, el calor se ha ido, no llueve y el ambiente está apropiado para que disfrutemos este día especial que Dios le da a su iglesia, este día especial que Dios le da a su familia. Un día de familia, un día de contentamiento y un día sabroso y bendecido. Hay acontecimientos que a veces marcan la vida de una persona para el resto de su existencia o a veces los acontecimientos marcan la vida de una nación o del mundo entero. Por ejemplo, en 1789, la toma de la Bastilla simbólicamente marca el fin de un régimen antiguo y marca el inicio de la Revolución Francesa. Y ese hecho de la toma de la Bastilla, inclusive, está enmarcado en el corazón del pueblo francés. En 1914, la muerte del archiduque Francisco de Austria dispara para que se inicie la Primera Guerra Mundial. No solamente marcó a un país, marcó a la humanidad entera este asesinato. y con eso el derramamiento de sangre y la historia de muchas muertes. La caída de las Torres Gemelas marca en Estados Unidos un episodio del cual Estados Unidos nunca más será igual. El antes y el después de las Torres Gemelas es diferente. Hay hechos que marcan la vida o la historia o el devenir de las personas. o de los países. El pueblo de Israel también tiene algunos hechos que marcaron su vida, su historia, su devenir. Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Levíticos, en el libro de los números, perdón, capítulo 25, vamos a encontrar un hecho que marcó su historia y que ha hecho eco a través de las siguientes generaciones. Este incidente que narra el libro de los números, capítulo 25, marca, determina y hace que escritores inspirados posteriormente recuerden este incidente como un hecho que hay que reconocerlo, un hecho que hay que tomar en cuenta, un hecho del cual tenemos que aprender lecciones para que no se vuelva a repetir. Es el hecho de la apostasía que sucedió en la penúltima jornada, antes, y noten lo triste, la penúltima jornada antes de llegar a la tierra de la promesa. Por años y por generaciones, el pueblo había anhelado, habían orado, habían esperado, habían soportado tanta crueldad, porque esperaban un día llegar a la tierra de la promesa, la cual Dios había dicho que se la daría a sus descendientes. Y estando a una, una jornada, solo para llegar a la tierra prometida, acontece esta desgracia y esta calamidad. Y este hecho de apostasía, de indulgencia sexual, de adoración a ídolos, cosa que en el pueblo de Dios jamás se suponía que debería estar, aconteció. Y marca la historia del pueblo. Tanto es así, que años posteriores el apóstol San Pablo, cuando está escribiendo su carta a los Corintios, en el capítulo 10, los versos 6 y 8, recuerda este incidente. Y lo recuerda, simplemente para traer lecciones al pueblo que vivía en su tiempo, a la generación de su tiempo, el apóstol le está diciendo, recuerden lo que pasó, qué tragedia, que 25 mil murieron, qué tragedia, que toda esta generación falló, y no pudo entrar a la tierra prometida. Y por eso el apóstol Pablo dice, y estas cosas, se escribieron, para enseñarnos a nosotros, a los que vivimos en esta generación, que tampoco acontezcan estas situaciones. En la lectura bíblica, que se acaba de leer, si volvemos al libro de los jueces, el capítulo 2, es otra historia, otro acontecimiento, que también marca la historia del pueblo de Dios. Por ahora, para las lecciones que quiero compartir con ustedes, estoy tomando estas historias que diríamos, tristes, hay historias alegres, hay historias de triunfos, hay historias de grandes realizaciones, pero estoy marcando estas, que aparentemente tienen una connotación de tristeza, porque el apóstol y los escritores bíblicos, quieren enseñarnos a esta generación, por eso el título del mensaje es, una nueva generación. Para que esta nueva generación del siglo XXI, podamos saber cuál es el papel que Dios tiene para nosotros, y que no acontezcan situaciones, que arruinaron las generaciones pasadas. El libro de los jueces, en el capítulo 2, nos dice con toda claridad, y toda aquella generación fue reunida, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. ¡Qué tragedia! Ojalá este pasaje nunca se hubiera registrado. Se levantó otra generación, y claro, siempre acontece así, termina una generación y se levanta otra, termina esa generación y se levanta otra. Esto no es nuevo. Lo nuevo y lo triste es que aquí dice, y se levantó otra generación, que no conocía a Jehová. Los versículos anteriores dicen, que Israel había servido a Jehová, todos los días de Josué, y todos los días de los jueces, que habían seguido después de Josué. El pueblo había sido fiel, había conservado su esencia, había conservado su identidad, sabían por qué estaban aquí. Todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos, después de Josué, el pueblo había conservado su identidad, y su esencia. Pero ahí viene este pasaje, después se levantó otra generación, que perdió su identidad, otra generación que perdió su esencia, y al perder su esencia, noten lo que ellos hicieron. Verso 11, Después, los hijos de Israel hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová. Y además, sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos, que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, y a Ashtarot. Un episodio que también marcó la historia, el devenir del pueblo de Israel. Porque años más tarde, el rey David toma este episodio, para recordarle a la gente de su generación, que no se repitiera este incidente. ¿Qué tragedia? ¿Cómo es posible, que se hubieran olvidado de Jehová? Y dice que se olvidaron de los hechos, y hechos había muchos, portentosos, milagrosos. Había demasiado registro en la historia, de todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Moisés había tenido cuidado en registrarlos, y estaban las evidencias, del trato misericordioso de Dios, por sus pueblos, por sus padres. ¿Cómo es que se iban a olvidar de tantos hechos? No era uno, no eran dos. El registro bíblico narra muchos incidentes de las cosas maravillosas, que Dios había hecho por su pueblo, pero esta generación, se había olvidado de todos los hechos, no recordaban, ni siquiera sabían. ¿Cómo es posible que se hubieran olvidado de tantos hechos portentosos? Y el registro bíblico así dice, no se acordaban de las obras que Dios había hecho por Israel. Y como no se acordaban, dejaron su identidad, perdieron su esencia, y se convirtieron como las naciones que los rodeaban. Igual, perdieron su esencia del pueblo escogido de Dios, de una nación monoteísta, de un pueblo con un propósito, con una historia y con un propósito, y llegaron a ser idénticos que las demás naciones que los rodeaban. Perdieron su esencia. Y para que esto no aconteciera, el rey David en el Salmo 78, si vamos, por favor, a este Salmo, registra este incidente para que no vuelva a acontecer en su generación. El Salmo 78 es uno de los Salmos didácticos, y es el Salmo didáctico más grande. Nosotros no vamos a leer todo, solamente vamos a leer los primeros ocho versículos, para ver cómo exactamente toma, inclusive, las mismas palabras del libro de los jueces. Escucha, pueblo mío, mi ley. Es la misma frase que se usa en la oración tan famosa en el pueblo hebreo, Shema Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a mis palabras. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. No te dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, sus maravillas y sus hechos. Noten la palabra, contando a la generación venidera. Y esto es, queridos hermanos, queridos adultos, lo que a nosotros nos corresponde. Contando a la generación venidera. No las encubriremos. Y este puedo haber sido un error de los padres de aquella generación que no le contaron a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Cuéntenle a las nuevas generaciones las maravillas que Dios ha hecho. Para que no se olviden, hablen de las potencias, de los actos maravillosos, de los actos extraordinarios que Dios ha hecho para que las nuevas generaciones no se olviden. Y luego el siguiente verso nos dice, él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. ¿En qué consiste el testimonio y la ley? La cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Cuéntale a tus hijos. Parece que eso es lo que falló en aquella generación que nos narra el libro de los jueces. No le contaron a sus hijos y se olvidaron. Y aquí el rey David, tomando en consideración aquel incidente, dice, cuéntale a tus hijos, a los que nacerán, a los que se levantarán de generación en generación, hay que contar los hechos maravillosos que Dios ha hecho por su pueblo. Cuéntale. Y el rey David dice que quedó establecido como una ley que los padres deben notificarle a sus hijos y que los hijos le cuenten a los que nacerán y estos a los que se levantarán. ¿Para qué? Noten ustedes lo que dice en el verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Número uno. Dos. No se olviden de las obras de Dios. Número tres. Y guarden sus mandamientos. Y número cuatro. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Para evitar este problema, el rey David dice Dios estableció una ley y la ley consiste en que debemos preparar a la nueva generación que esté conectada, que la nueva generación sepa y entienda su esencia y no pierda su identidad porque ya pasó. En Baal, peor pasó. A una jornada de entrar a la tierra prometida aconteció. Después de la muerte de los jueces que siguieron a Josué volvió a pasar esta trágica historia. Para que no pase hay que contarle a la nueva generación. Y cada generación es responsable de contarla a la siguiente generación para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de sus hechos, para que guarden sus mandamientos y para que no sean como sus padres generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuéntale, conéctate. Y esta es lo que todavía nosotros en siglo XXI nos corresponde seguir haciendo. Preparar a la nueva generación. Porque el conflicto entre el bien y el mal ha existido y precisamente consiste en que de alguna manera las nuevas generaciones vayan perdiendo su esencia, se vayan desconectando con el propósito de que desaparezca, por lo menos es el plan de Satanás, alguna vez el pueblo que representa a Dios, el pueblo que sostiene la verdad, el pueblo que mantiene la luz y el verdadero conocimiento del Dios. Él espera que desaparezca. Y una forma de intentarlo es que una generación, la nueva, la siguiente, se desconecta y pierde su esencia. Hay suficientes evidencias en la Biblia de que esa es parte de la estrategia. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, vamos a ver que Faraón, aparentemente con ideas genocidas, pero no era esa la esencia, aparentemente con ideas geopolíticas, pero no esa era la intención, ordenó que los niños varones fueran muertos. No aconteció. y el siguiente decreto genocida dice lanzada a todos los niños que nazcan al río. Aparentemente eran medidas de control o visiones geopolíticas o actitudes genocidas, genófobas. No, no, la esencia era destruir al pueblo de Dios. ¿No aconteció eso? Más tarde, el libro de Éxodo, en el capítulo 10, nos narra que Moisés después de que las plagas han azotado a Faraón desesperado que no sabe ya cómo controlar la situación, le dice a Moisés ok, está bien, está bien, ya, ya, piden irse, ¿quiénes se van a ir? Está bien, los voy a dejar ir, ¿quiénes se van a ir? Y Moisés dice, iremos con nuestros niños, iremos con nuestros jóvenes e iremos con nuestros ancianos. Moisés dice, Faraón dice, no, así no, váyanse los adultos, váyanse, pero quédense los niños, porque él pretendía aculturar a la nueva generación para que pensara con la mentalidad egipcia, para que tuviera una filosofía de vida egipcia, para que adorara a los dioses egipcios y algún día no habría más generación del pueblo de Dios. Ya bien adoctrinados en la filosofía y en las culturas egipcias, la nueva generación se habría olvidado de su propósito. Y ese era el plan de Satanás. Moisés dijo, nuestros niños no son negociables, nuestros jóvenes no son negociables, no puedo negociar eso. Y noten que la oferta era atractiva, no han pedido tanto la libertad, no han soñado tanto con ser libres, no han soñado tanto con irse a su tierra prometida, no han anhelado por maños y generaciones irse a la tierra prometida, pues que más esperan, la oportunidad está, el camino está abierto, váyanse, déjenme a los niños, déjenme a los jóvenes. Pero Moisés dijo, los niños y los jóvenes del pueblo de Israel no son negociables, no son negociables. Y queridos hermanos, esa debería seguir siendo la actitud nuestra hoy. Nuestros niños y nuestros jóvenes no son negociables porque es la nueva generación que debemos preparar. Queridos jóvenes, ustedes son la generación que debe estar preparándose para dar el último clamor para que Cristo venga. Queridos jóvenes, es que Dios espera de ustedes grandes cosas. Dios espera que ustedes sean la generación que predique el mundo de tal manera que el mundo se cimbre cuando entienda las profecías del último tiempo, que prediquen la próxima venida de Jesús. Ustedes son esa generación y también el diablo quisiera distraerlos a ustedes. Y aquí el libro de los Salmos dice hay que contarle a nuestros hijos y a los que nacerán y a los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus hechos y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde. Y es que la esencia del conflicto ha sido esto, dos grupos, dos grupos. Génesis 3.15 nos lo relata y en amistad pondré entre ti y su simiente. desafortunadamente en la metamodernidad en que vivimos nos hablan de que hay una variedad como un mercado donde hay mucho la Biblia dice que hay solamente dos grupos y en la metamodernidad nos quiere decir que no hay dos porque reducirnos a dos hay más de dos hay zonas grises y otros colores pero la Biblia dice que hay dos entre tu simiente y su simiente pelearán pelearán por la supervivencia claro estamos alegres y contentos porque la profecía dice que la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente pero la serpiente no ha muerto no ha muerto entonces todavía está tratando de revertir esa profecía de que se pierda la esencia del pueblo de Dios de que se pierda su identidad como pueblo único como pueblo especial que tiene una misión especial que debe cumplir en cada generación y en nuestro caso para esta generación y esa es la esencia del conflicto la mensajera de Dios dijo Caín y Abel representan dos grupos de personas que existirán hasta el tiempo del fin dos grupos de personas aunque la metamodernidad no quiere decir que hay tres cuatro diez veinte hay dos grupos de personas y estos dos grupos de personas en esencia son aquellos que respetan que reconocen la autoridad y la soberanía de Dios y obedecen y guardan sus mandamientos y andan en sus caminos y del otro grupo que no reconocen la autoridad de Dios no aceptan someterse a su autoridad y además de eso viven de acuerdo a sus propios caminos y a sus propias conciencias esto ha sido siempre y lo sigue siendo hoy y el enemigo quiere que estas generaciones pierdan se mezclen para que haya una sola la mensajera del señor dice Caín vivió para endurecer su corazón para alentar la rebelión en cambio Adán tuvo otro hijo que era el heredero de las promesas divinas y sirvió honró y trabajó para la gloria de Dios esta es la esencia que ustedes jóvenes no deberían perder y esta es la esencia que nosotros adultos deberíamos pasarle a las nuevas generaciones que no se pierda la esencia del pueblo de Dios el por qué estamos aquí y para qué vivimos la otra cita que quiero compartirles Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos y pertenecía al santo linaje pertenecía al santo linaje a los depositarios de la verdadera fe a los progenitores de la simiente prometida esto es lo que la Biblia enfatiza a lo largo de sus páginas pero por otro lado están los descendientes de Caín que desobedecen a Dios y que abiertamente desafían a Dios y que su vida consiste en oponerse a los planes de Dios y que sus propósitos es vivir solamente para este mundo sin tener en cuenta la eternidad y eso es lo que le pasó a la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida y esto es lo que le pasó a la generación que nos narra el libro de los jueces por eso es que los escritores sagrados han reiteradamente enfatizado la necesidad de preparar a la nueva generación el libro de el salmo 78 uno recuérdese de ver Dios ha establecido un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos Moisés en visión profética como un legado que le quería dejar al pueblo también dejó este mensaje vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6 en el libro de Deuteronomio Moisés en visión profética está dejando un legado para evitar precisamente que acontecieran estas circunstancias que el pueblo de Dios estuviera siempre comprometido en su esencia en su identidad de quienes eran y para que existían comenzamos desde el verso 1 dice estos son pues los mandamientos los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que los enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual entráis para poseerlas aquí está la esencia aquí está la esencia siempre del pueblo de Dios para que los pongáis por obra en la tierra a la cual entráis para poseerlas para que temas a Jehová tu Dios para que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy y noten otra vez el énfasis tú tu hijo y los hijos de tus hijos conéctalos conecta tus hijos si no se hace esa conexión una generación va a olvidarse de los grandes hechos de Jehová tú tus hijos y los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados hoy Israel dice el verso 3 cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra en la cual fluye leche y miel y os multipliquéis como Jehová lo ha dicho hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas la esencia la identidad de quien es el pueblo de Dios y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte y las atarás como una señal en tus brazos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuéntale porque saben que si no hacemos eso la historia trágica se va a repetir porque hay una serpiente que no ha muerto y como no ha muerto intenta revertir la profecía no den lo que le dice a nuestros jóvenes verso 10 esto especialmente para ustedes jóvenes cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría tierras ciudades grandes y buenas que no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no plantaste viñas y olivares que tú no plantaste y luego luego y voy a enfatizar otra vez luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre luego que prosperes querido joven luego que te gradúes luego que comiences a trabajar luego luego que te hagas su nombre luego que vayas alcanzando el éxito en tu profesión luego que comiences a tener muy buenas entradas luego de eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto esto es lo que Dios quiere para cada generación que no te olvides de Jehová y Moisés dice luego que comas y te sacies luego que estén satisfechas todas tus necesidades todas la de un auto la de una casa la de haber viajado luego que te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto esto es lo que Dios quiere que la nueva generación lo sepa esto es lo que Dios quiere que la nueva generación también se comprometa como fueron tus padres que no se pierda la esencia que no se pierda la identidad ha pasado tristemente han acontecido momentos circunstancias históricas en que el pueblo perdió su identidad perdió su misión se desorientó y la Biblia dice que no vuelva a acontecer y para eso da dos mensajes a los adultos dice cuéntale a tus hijos que la nueva generación lo sepa las grandes maravillas de Jehová los hechos poderosos que él ha hecho cuéntale y a la nueva generación le dice luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto por eso los escritores bíblicos nos dan este consejo primero quiero ir a una oración que hizo el rey Salomón el rey Salomón hizo una oración interesante que considero que es bueno que nosotros la recordemos esta oración dice esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres notan el link como estuvo con nuestros padres y no nos desampare y no nos deje incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos todos sus mandamientos ley primero de reyes 8 57 y 58 y queridos padres me gustaría compartirles que quizás esta sería una buena oración que ustedes vayan cada vez que van a la cama de sus hijos o de sus nietos no importa que sean niños no importa que tengan 20 años vaya y llegue a esta oración con sus hijos con sus hijas inclina el corazón de mi hija inclina el corazón de mi hijo para que anden tus mandamientos que preciosa oración podríamos hacer inclina el corazón de mi hijo y de mi hija para que anden tus mandamientos y guarden siempre tus caminos la oración de David es muy similar yo creo que Salomón le copió a su padre evidentemente leo en primera de crónicas 17 23 en la versión de la traducción de las Américas dice mi Dios yo te pido que le cumplas a mis descendientes esta promesa que me acabas de hacer haz que ellos se mantengan siempre en tu servicio miren que preciosa oración haz que ellos se mantengan siempre en tu servicio para que tu nombre sea reconocido y que todo el mundo diga el Dios de Israel es el Dios todopoderoso que hermosa oración también podemos hacer los padres los tíos o los abuelitos y decirle oh Dios haz que mi hijo y mi hija se mantengan siempre en tu servicio ya hubieron generaciones que no se mantuvieron ya hubieron generaciones que se perdieron pero la tercera generación que es con lo que quiero terminar la primera es la apostasía a una entrada a una llegada de la tierra de la promesa la segunda generación aquella que se apartó de Dios después de Josué y la tercera generación que es a la que yo quiero dejarle también este mensaje es esta que nos dice así con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un salvador crucificado resucitado y próximo a venir cuán pronto vendría el fin cuándo vendría el fin cuándo las cosas vendrían tan pronto cuando un ejército de jóvenes bien preparados comiencen a predicar que Jesús viene pronto cuando esta generación se llene de piedad se llene de santidad se llene de fervor y esté totalmente convencida de su misión y de su propósito y que prediquen con poder que Cristo viene pronto la mensajera del Señor dice entonces pronto vendría el fin esta es la generación que Dios está esperando pero esta es la generación que el diablo no quiere que exista Dios está esperando esta generación de jóvenes bien preparados por eso jóvenes Dios les lanza un desafío y les lanzo una invitación a ustedes para que sean ustedes esta generación que Dios prepara que Dios espera una generación piadosa consagrada y comprometida y que predica con intrepidez que Cristo viene pronto Dios espera eso de ustedes jóvenes pero el diablo no quiere si algo teme el diablo es que aparezca esta generación y está haciendo todo lo que pueda para que esta generación no aparezca ya lo logró dos veces anteriores que no lo logre hoy y que nosotros los adultos comprometidos preparemos a esta nueva generación que sean ustedes jóvenes señoritas esta generación que diga Cristo viene y viene muy pronto que Dios bendiga su iglesia